Hola a todos, como lo dice esta hoja oficial que es el cronograma oficial de pagos del bono Yannapay, dice que las cuentas nuevas o recién creadas de billetera digital como Bling, Yappe, Tugi, etc. que están vinculadas al DNI, no a la cuenta bancaria, esas cuentas recibirán el bono a partir del 22 de octubre. Aquí te preguntarás dos cosas, ¿por qué dice que no puedo recibir si yo tengo una cuenta bancaria asociada a mi billetera digital? Esto porque la cuenta bancaria siempre ha sido la primera opción para enviar el pago, es decir, si tuvieras tu Yappe asociado a tu cuenta bancaria, los del gobierno enviarían el dinero primero a tu cuenta bancaria en vez que al Yappe. Y la información que aparece en esta hoja, si la comparamos a como aparecía hace unos días, es un poco diferente, porque en esta actualización dice que los de cuenta bancaria recibiremos el dinero a partir del 5 de octubre. Pero si vemos, si nosotros hemos revisado anteriormente si somos beneficiarios, a otros nos dice de cuenta bancaria, como es mi caso, que lo recibiré a partir del 12 de octubre. Como ven, hay unas incongruencias, pero lo importante es que tú revises en la página oficial de Yannapay el día y el método de pago donde te llegará ese dinero. Como repito, aquí aparece. Si te fuera por Yappe o billetera digital, también te lo diría ahí. Y en ese día te va a llegar ese dinero, aunque sí va a haber un retraso de unas horas, hasta 24 horas, por lo cual no te preocupes. Lo segundo es la antigüedad que debe tener esa billetera digital para que el sistema te envíe el dinero ahí. La verdad es que no se sabe cuán antiguo deberías haber creado esta cuenta. No sé si son unos días, si es una semana, si es un mes anterior. No, no puedo encontrar mayor información. Así que mi recomendación, antes que vayas corriendo a crear tu cuenta Yappe, es llamar a la línea 101, opción 3, y que te digan cuál es la antigüedad que debe tener esa cuenta, entre comillas, nueva de Tunky o Yappe o Bling, para que puedas recibir ahí tu bono el 22 de octubre. Por lo demás, paciencia y éxitos. ¡Suscríbete al canal!